¡Vencibente! Jacobo representa la más sensata alternativa para el presente. La nueva mayoría es el nombre del movimiento que se deja iniciado formalmente desde hoy porque desde el mismo germen de su concepción hemos tenido el pleno convencimiento de que estamos llamados a ser por el mandato de nuestra sociedad y por las exigencias de nuestros tiempos el principal conglomerado político abierto, dinámico y activo para influir de manera poderosa y decisiva en la elección del próximo presidente de la República Dominicana. Eso es así no porque lo digamos nosotros sino porque al poner como meta de nuestra causa y objetivo al licenciado Jacobo Mazluta hemos escogido la opción que representa con mayor fidelidad respeto y conveniencia los intereses del pueblo dominicano considerado como un todo. ¡Como un crecimiento! 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 En el país en el año de 1990 en las elecciones de ese año se produjo un nuevo fenómeno político en la historia contemporánea nacional en la democracia dominicana por primera vez la mayoría no estaba representada en los votos obtenidos por los partidos. Por vez primera la abstención superaba tres veces por lo menos la cantidad de votos obtenidos por el partido más votado en esas elecciones. En febrero de este año entre el 18 y el 21 se produjo el operativo de cedulación y ahí se volvió a manifestar que la mayoría no estaba en los votos obtenidos por los partidos en 1990 en el 90 un millón 900 mil votaron un millón 400 mil no lo hicieron. En el 90 solo se inscribieron unos 262 mil nuevos electores cuando debían haberse inscrito unos 600 mil. el operativo con ochocientos ochenta y cuatro mil y tantos vale decir 900 mil nuevos votantes inscritos y faltando aún una porción importante por hacerlo podemos colegir que la nueva mayoría electoral está en esa juventud que se acaba de inscribir y que se inscribirá de aquí a las elecciones de 1994 y ese millón cuatrocientos mil que no ejercieron el voto restándole la abstención natural pero agregándole los que todavía no se han inscrito que más o menos se equilibran en unos 700 mil votantes. Esto quiere decir que hay una masa votante de dos millones de personas que o no se sintieron estimulados a votar en el 90 o a inscribirse en el 90 y que de una manera u otra tendremos que estimular y que convencer para que ejerza el sagrado derecho del voto en 1994. jacobo jacobo maslúcar un hombre un ciudadano de su época de nuestra época Su estilo diferente